Comienza el contrapunteo Comienza el contrapunteo En la sombra del puertero Como se canta en el llano Como se canta en el llano Con guitarra y marajero Al pie de un arpa tramada Verdad caramba Con el bordón bullanguero Acerque si amigo mío Si es verdad tu te coplero Aquí me tienes parado Aquí me tienes parado Honorable caballero Escucha mi fuerte Canta, escuche mi fuerte Canta de tío como el aguacero Y usted va a cantar conmigo Cantar conmigo le voy a decir primero Yo no acepto para vaya cantando ver con llanero Yo tampoco lo acepto Yo tampoco lo acepto Ni yo soy paravallero Lo que pasa es que en el arpa Lo que pasa es que en el arpa Ya me respetan los copleros Pues tengo un caudal de versos Verdad paisano y un cantarrecio y certero Que en los poquitos momentos Los tengo de cabresteros No soy gallo patarucos No soy gallo patarucos Ni torres de cachalero Para correrle a ninguno Para correrle a ninguno Y ponerme de puntero Aquí en mis penas me corre Oye me corre Para celebrar un vendero Que te quemaron el pecho Justo con negro primero Si usted tiene buena raza Si usted tiene buena raza También la tengo miedo Pues si usted nació en el llano Pues si usted nació en el llano Yo también soy un llanero Al que no corren con gritos Verdad caramba Ni alarde de pendenciero Yo soy el que mató al tigre Y me arropó con el cuero Yo soy la raya tigrita Yo soy la raya tigrita Que pica en el baradero El temblador de raicita El temblador de raicita Y el que mata el caramero El tigre de guariquito De guariquito Y el caribe El llamero Y el que enlaza y naricea A los toros cachaleros A mi no me enlaza nadie A mi no me enlaza nadie Pues yo no soy cachalero Para la raya tigrita Para la raya tigrita Yo soy el gancho de acero Para corriente temblador De temblador Cargo un aislador de cuero Y para tigre Cebado Va la número primero Con la toga de mi copla Con la toga de mi copla En la somilla no entero Y a usted lo estoy maniatando Y a usted lo estoy maniatando Con mi cantar sabanero Pero como el maestro alpista Maestro alpista Está cansado compañero Vamos a parar el golpe Y reflejar el golguero Con la toga de mi copla